Manifestación de los camioneros que no es en apoyo de los portuarios de Coronel, sino para que abran el puerto ante las pérdidas que están sufriendo frente a los 18 días en que este terminal ha estado cerrado por el conflicto que tienen con los sindicatos. Así lo dijo Daniel Mesa, presidente de los transportistas portuarios industriales de Chile, quien agregó que ya perdieron la mitad de lo que ganan al mes y que incluso han ido a dejar carga a Valparaíso para que esta no pierda los viajes. En lo económico nos hemos visto enormemente afectados, dado que ya llevamos 15 días laborales perdidos. Además de eso, tenemos una tremenda mala imagen debido a que hay un corredor bioceánico que conecta con Argentina. Prueba de ello es que en este momento hay dos caminos de una empresa de transporte argentina, los cuales los choferes están acá parados, cargados. El dirigente de los portuarios, Eric Llévenez, explicó que esperan que el conflicto entre los trabajadores y el puerto de Coronel se solucione en medio del paro de todos los trabajadores del sector de al menos cuatro puertos de la zona, Coronel, Lirquén, Talcahuano y San Vicente. Es un acuerdo tomado por la Unión Portuaria del Bio Bio para apoyar al puerto de Coronel, que en este momento lleva 18 días en conflicto con la empresa. Estamos en alerta porque posiblemente se estaría sumando todo el país. La delegada presidencial Daniela Dresner dijo que sin duda el paro del puerto de Coronel ha traído externalidades negativas a la región del Bio Bio, especialmente económicas, pero que esperan que se pueda pronto llegar a acuerdos. Los camioneros se suman a un conflicto que existe con el puerto de Coronel entre los trabajadores y la empresa. Esto es un conflicto entre una empresa y sus trabajadores. Sin embargo, nosotros, como siempre lo hemos hecho, nos ponemos a disposición de poder ayudar a que este conflicto llegue a una solución. Recordemos que ya la Corma, así como también la Cámara de Producción y Comercio de Concepción, habían alertado sobre las complejidades económicas ante estos sectores frente al paro total de las faenas del puerto de Coronel. ¡Suscríbete al canal!